Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Emanuel Tolava, coordinador de la Provincia de Mendoza y de la Organización de Pequeños Productores de la Tierra, Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, acá como verán, queríamos hablar un poquito del coronavirus, de todo el esfuerzo que hacemos todo el año redondo. Como verán, esto es el zapallo, produciendo los alimentos para el pueblo. La idea con este video es poder que sepa el consumidor lo importante que es producir el alimento para ellos. De dónde viene el esfuerzo que dedicamos y con este coronavirus cómo poder pelearla con esa enfermedad que está abasteciendo en muchos lugares porque no podés llegar con el alimento sano, no podés implementarlo en la mesa. Estamos haciendo el armado de bolsones con el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque es la única forma que hallamos para que pueda el pueblo, o sea, la provincia de Mendoza, sería el centro de Mendoza, poder llegar a estos alimentos, tanto el zapallo como el tomate, la cebolla, alimentos fundamentales. Soy Sergio de Mendoza, estamos organizando los bolsones para los barrios más carenciados. Bueno, está compuesto con un zapallo inglés del año, un zapallo fluto, un trozo de calabaza, una planta de lechuga, albahaca, los tiros de tomate, ají, ajo, berenjena y pimiento. Eso es lo que está compuesto en nuestros bolsones para los barrios. Y ahí hemos armado 50 bolsones y ya tenemos preparado para entregarlo el día de mañana. El pequeño productor trabaja todo el año redondo y quiere terminar con el intermediario. Y más allá de pelear contra el coronavirus, tenemos que pelear primero con eso, que es uno de los fundamentales errores que por ahí hay en nuestro gobierno o en nuestra vida cotidiana. Acá nosotros el zapallo, tomate, lo que sea, lo tenemos que regalar, por así decirlo. Cuando ahora, por ejemplo, lo que nosotros nos enteramos es que el alimento en el pueblo está por las nubes. Las verduras te sacan 7, 8 veces más y eso es lo que queremos hacerlo saber. A la gente consumidora, que llegue este video. Que esto es importante para ellos, que sepan que nosotros nos sacrificamos todo el año y nosotros nos pagan 2 pesos el kilo o 10 pesos el kilo. Y en otro lado en la verdurería te lo están cobrando 20, 30, 40 pesos el kilo y es abismal. Sepanlón y bueno, muchos saludos desde acá y fuerza, vamos por adelante. Los saludos de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Como dice acá la remera, para todos.